No te digo nada, me quedamos hablando fuera del aire. Vos viste, nosotros nos quedamos trompados o hablamos mucho. Una de dos, punto intermedio. Escúchame, bien, y si hacemos una pelea... Viste que está de moda las peleas... No sé si son virtuadas, qué sé yo. Un titanes en el reino. Yo me di cuenta que con esas cosas podés ganar maguita que laburándolo. Viste, todo el mundo. ¿Qué lo probamos con eso? Vos sabés que yo estoy... Vos qué categoría sos, qué categoría serías en el boxeo. Hay que llamarlo Walter Nell. ¿Lo pueden llamar a Walter Nelson, por favor? O a Yacoviti. O a Yacoviti. O a Yacoviti. ¿Qué lo invitó a pedir a Adorni? ¿Sabés que boxeaba? Yo tampoco, dijo Adorni. Che, Adorni es alto, pero le faltó un poco de entrenamiento. Sí, sí. Con onda lo digo. Sí, sí. Sí, sí. A Yacoviti no lo... No, 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 no sé cómo es. No lo creo personalmente. No lo creo personalmente. Sí, eh... Yo lo vi un par de veces, pero no sé... Adorni es muy alto. Sí, pero... No está en forma. Te voy a decir algo de barrio. Te voy a decir algo de barrio. La altura no define todo. Depende del tipo de pelea. Si vos haces una pelea con regla, de vos... Pero la altura no define todo. En mi barrio, los chiquitos éramos... Éramos, este... Tienen muchas zonas de tackle, dirían. Porque es muy alto y hay pata muy larga. Exactamente. Porque cae más fácil. Exactamente. No le queremos pegar a Adorni, o sí. No, igual te criticó ayer, ¿viste? No, ¿qué dijo? Ah, no lo te... Che, no lo... Es viral el video. Adorni me criticó. Sí, sí. Manuel, te... Pará, pará. Búsquenmelo. Está en Twitter. Yo no lo... La verdad que no presta... Ah, pues yo le pregunté si estaban peleados en el gobierno. O algo así. Y se pelea. ¿Por qué se pelea? Algo así. Sí. ¿Y qué dije? Y Adorni... No me acuerdo bien, pero... Te peleás como vos con Majul. Sí. Bueno, igual peleás. Peleás de va a ver. Peleás de va a ver. A mí no me consta. No, bueno. Pero che, discusiones. Yo con... No, discusiones hay en todas. Ah, bueno. Yo con Majul me peleé. Me peleé. Discutimos. Bueno, pero... Con Majul es lógico. ¡Ah! Con Majul. ¡Hijo de...! Bueno, viste, Adorni. Yo no tengo nada que ver. Es viral ese... Yo nomás en la charla ayer no me di cuenta. Me parece que nos están tomando para... Una charla muy extendida. Como diría mi nona que nos están tomando para el churrete. No, me dijo Guido Diricio que hicieron un jueguito, un Mortal Kombat. ¿Quién gana en el Mortal Kombat? Ah, ese no lo vi. Ah, lo mandaste al grupo. Pero yo como no sé de jueguitos electrónicos... No sé. No, vamos, que eso ya, una pulseada, un... Las pulseadas creo que te las gané en la última vez. Ah, no sé de ninguna. Escuchame. Bueno, temas. A ver. ¿Puedo hablarte de lo que está en la cabeza de sectores del gobierno? Esto te va a gustar. A ver. Viste que vos hablaste de supermercado, prepagas... Transporte. Transporte. ¿Hay una estrategia del gobierno frente a estas cosas? Yo deduzco e intuyo que sí. Te pegan y después no te atienden el teléfono. Así es. Simple. Te pegan, te cuestionan y después no te atienden el teléfono. Te pegan fuerte. ¡Uf! Ayer, yo no sé, estoy un poco desordenado con los cortes, Nacho y Pelado, si vos te acordás. Ayer Sturzenegger, con nosotros, no es que relativizó, tampoco lo hizo explícitamente, pero se diferenció de la posición de Caputo con el tema de las prepagas. Caputo, con el tema de las prepagas, había dicho en el tuit, el concepto era... Sí, la cartelización, dijo. No se pasen, papá, papá. Adorni dijo lo mismo. Sí, Adorni dijo... Y Sturzenegger dijo, che, revisemos un poco, costos. Hay un problema que se arrastra de hace tiempo. Ahora, ¿cuál es la postura del gobierno? Porque la gente las prepagas quiere llegar a un acuerdo, pero la postura del gobierno, ¿sabés cuál es? El único acuerdo posible es que retrotraigan los últimos aumentos. ¿Qué hora es? ¿Un minuto de la una de la tarde? Sí. ¿Viernes? Sí. Te lo digo. Jueves, pará, el aumento de abril ya salió. ¿De las prepagas? Ya hay prácticamente los tipos más grosos que manejan esto que están ofreciendo llevar a cero el aumento de mayo y de junio. Bueno. Muy bien, tenés información. ¿Te digo la mía? Ya, ¿eh? Pero ahora. Sí, sí. Es más, el tema es que no los atienden. Bueno. Alguien le dice, alguien por una vía informal le dice al ministro de Economía, Che, nosotros estamos dispuestos a negociar. Ahora, entendemos que si ustedes interpretan estos aumentos desmesurados, porque el ministerio de Economía dice, Che, están un 40 por encima de la inflación. Si ustedes lo interpretan desmesurado, nosotros a partir de mayo hacemos cero, cero. No, no. Primero, el ministerio de Economía dice, esto es algo, esto no nos corresponde a nosotros. Es el sector salud. Háblenlo. Nosotros vamos a trabajar con defensa de la competencia y seguimos trabajando con defensa de la competencia. Nosotros con Pablo Rocio hablamos de oligopolio, no. Hablan de cartelización. Sí. Y las prepagas dicen, mirá que hay que probarla la cartelización, ¿eh? Somos varias. Sí. Pero también se le dice, lo que pasa es que las grandes son menos, bueno, pero una gran discusión. Y hay otro tema, Luis. Entonces te responden, si nosotros tuviésemos cartelizadas, ¿para qué hacemos publicidad? Tratando de comerle el share a las demás. Todos tratan de comer el... No, para los casos de cartelización o de... O de... Sí, Microsoft y Apple, por ejemplo. Son dominantes. Querido Pelado, son apasionantes. Sí, sí. A mí, yo te juro que si me pudiese especializar en esa materia, me especializaría. Porque la regulación de las regulaciones, quiénes son... Bueno, entonces, ¿qué les dicen? Vuelvan para atrás. Y en las prepagas, hay quienes dicen, no, no se puede volver para atrás. Y otros dicen, ¿estamos seguros de que no se puede volver para atrás? Por ahí pasa la cosa. Porque también dicen, bueno, si quieren volver para atrás, que lo digan explícitamente. ¿Y qué dicen en el gobierno? Nosotros, nosotros no fijamos precios. ¿Se entiende, no? Sí, perfectamente. Y te voy a sumar otro dato. El gobierno le cantó, quiero vale cuatro las prepagas también. ¿En qué sentido? Y ayer, Manuel Adorni. Primero se dejó trascender esto y después lo dijo, creo que lo dijo anoche en la Nación Más por primera vez, creo. Yo no lo había escuchado de boca a Adorni, pero había trascendido durante todo el día. O capaz que lo dijo Caputti y me perdí. No sé si tenés ahí el audio. Creo que no te lo separé. No lo sé, pero no lo puse a dar el audio. Adorni. No, no, no. Búsquenlo. Adorni da a entender. Lo voy a dar con nombre y apellido, porque te digo la verdad, yo también hablé con él y me dijo, estaba hablando de mí. Claudio Velocopit, titulado de Sun Medical, no lo dijo Adorni, pero estaba hablando de Velocopit. Sí, se quedó con 13, algo, no me acuerdo la cifra, 13 millones de dólares que fueron del gobierno para el sistema de salud y los usó para otra cosa. Ah. La gente de Velocopit lo niega, ¿no? ¿Me dicen? Sí, sí, dice que fue el ATP. ¿Me entendés? Que fue el ATP. Perdón, chicos, faltan los audios de Adorni y faltan los audios de Sturzenegger. Por favor, Joaquín, te los pedí tempranito. Luis, yo entiendo que Velocopit no va a hablar, entiendo, pero él dice que de lo que está hablando el gobierno es el ATP. La verdad que no lo sé. ¿La verdad es el ATP? Sí, sí, sí. Que está hablando del ATP. Que usaron ese dinero para otra cosa. Yo la verdad que puede gustar o no como laburo, mi trabajo, el aumento, discutamos todo, pero yo chorro no soy, me decía. Bueno, bueno. ¿Quién decía? Velocopit. Ah. Una charla, nada, no yo hablo con todo el mundo, Luis. Sí. Y es lo que tenemos que hacer, obviamente. Es decir, el gobierno ha ido a fondo con esto, ¿eh? A fondo, a fondo de verdad. Después te pueden gustar, ¿no? La forma, los modos, son dos cosas distintas. Pero va a fondo. Va a fondo. Por eso yo calculo de que los aumentos que se vienen los van a frenar. Si conforman o no al gobierno. En realidad tiene que conformar a la sociedad más que al gobierno, ¿no? Lo que no hay duda es que las prepagas se zarparon. Depende del cálculo. Están arriba del 40%. Yo en algún momento vi que están arriba del 100%. La otra gran discusión que se viene... Además, ahora pueden no aumentar. ¿Quiere decir que es el reconocimiento táctil de los que se zarparon con el aumento? ¿O no? Bueno, claro. Y sí, si alguno dice, ahora no puedo aumentar, y bueno, entonces te salpaste, flaco. Flaco, flaca. No, es que si no hay una lógica que es nominal, y esta lógica se va a imponer también para los acuerdos con los sindicatos. Yo voy a tener el domingo, en la previa de la cornisa vamos a tener a Agustina Girón, Hugo Machiavelli, a Julio Cordero, secretario de Trabajo. Va a hablar por primera vez, creo que habla a la mañana en una radio, y después habla con nosotros. ¿Con Nacho, el culo? Es probable, sí. Me parece que sí, no quiero terminar de confirmar porque seguramente lo va a hacer él. Ahora, porque en el Ministerio de Economía dicen, yo también, viste, llamo, hablo con la fuente, bueno, pero ¿por qué no? Dicen, no, es que nosotros no vamos a convalidar acuerdos nominales, porque si no, no termina más esto. Si no es una rueda que no termina más. O sea, si la inflación se está desacelerando, todo se tiene que desacelerar, ¿entendés? Tienes que, esto viene a 200 kilómetros por hora, hay que, hay que frenarlo. Sí, la góndola, la góndola está, yo no quiero usar la palabra más amigable, muerde menos que antes. Vos te vas a acelerar al supermercado, la góndola te vas a tirar a un tarascón. Viste, viste. Hoy te muerden poco menos. Sí, 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 sí. En alimentos y artículos de primera necesidad. Por eso usted habla de la góndola, del supermercado. El tema es que está complicado el servicio. Sí. ¿Cuánto me entraron los peajes? Ah, peajes no me detuve. Mucho, ¿eh? No me detuve en peajes, no tengo bien el dato preciso. Pero luz, gas, prepaga, fuertísimo. En góndola, ¿cuándo digo góndola cuando vas al supermercado? Es un poco, ladra menos, ladra menos. O ladra y no muerde, qué sé yo, ¿no? Está jodida la mano, pero no es enero. Abril, hoy se va a conocer la de marzo. Abril, dicen que está dando cerca del 8, entre el 7 y el 8, hoy. Sí, por cómo va viajando el Morphi a nivel semanal, sí. Exactamente. Che, ¿le pasaron a Nacho el video del argentino que comparó precios Madrid-Buenos Aires? ¿Lo tenés, Nacho? Interesantísimo. ¿Ah, lo pasaste? ¿El de la ropa? No. Ah, habido de la ropa en Chile. Un pibe que compara papa frita con papa frita, con marcas, ¿eh? No lo vi, no lo vi. Leche con leche. A ver, ponelo. Argentina está más caro que España. Bajó el dólar, bajó el euro, pero parece que los precios, sobre todo el supermercado, se fueron a la mierda. Hace dos meses hice este video comparando precios y estaba todo más o menos mano a mano. Vamos a ver ahora si subió. Este guascafito tradicional, 4.39 en Argentina, 6.790 pesos. 5.10 por ciento. Ocucho de dos litros, 1.99 en España. En Argentina, 2.57 euros. 25% más caro que acá, papitas leyes. 1.99 acá, en Argentina, 2.60 euros. 30% más caro. Garita de birra de medio litro. 1.19 acá en España. 1.900 pesos. En Argentina, 48% de aumento. No tiene ningún tipo de sentido. Este debe ser el par que come la casta, porque acá sí de 2.59 y en Argentina hasta 5.720 pesos. Se dio 106 por ciento. Y lo de banana, 1.49 en España. 2.20 en Argentina. Esto es de hace un tiempo, ¿eh? Más allá que acá. Aceite de oliva virgen marca Carreira. No de ahora. Pero para, ¿es de ahora este? No, y ahora lo va a comparar con precios de ahora. Hablemos con este pibe. ¿Cómo creer que podías condimentar la ensalada? Lavarse las teclas, amigos. 1.75 acá en Europa. 2.45 en Argentina. 2.45 en Argentina. 2.45 en Argentina. Eh, 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 Joaco, pasame este video que lo voy a poner. Porque yo tengo una inflación justo a las 4. Lo voy a poner en el programa. Mirá. 0.84 gas. Este, el primer video hace dos meses, ¿no? Argentina estaba 0.71 y ahora está 1.125 pesos. Lavarse el orto. Mano a mano con Europa. Sí. Vamos a la conclusión, amiguitos, de que Europa es más barato que Argentina. El tránsito. Este es el primero. Sí. Precios de supermercados. Ahora Argentina está más caro en dólares. Vamos a ver ahora, ¿no? No, era ahora. 33.000 pesos. 29 euros. Hoy salen 46 lucas. 40 euros. Y acá en España salen 28. 39% de aumento en dos meses. Dirán, bueno, los salarios también aumentaron. ¿Sí? ¿Aumentaron? No. Dejemos ustedes en comentarios. Pero falta el de ahora, chicos. Ese es el, ese es el de, el de hace unos meses. Falta el actual, donde están parejitos los precios de Madrid y de, y de Buenos Aires. ¿Eh? ¿Esto qué significa? Que con respecto a hace dos meses, los precios se desaceleraron. Luis, ayer estaba viendo. Bueno, igualmente, los ingresos en Europa, comparado con los ingresos en Argentina. Se desaceleraron los precios, es cierto. Y, y los salarios se vienen haciendo pedazos también, es cierto. Las dos cosas son ciertas. El lugar donde es estar a Falario, yo te digo la verdad, no, no, no entiendo cómo no se, es algo, no, 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 no logro entender el tema de la ropa. No lo logro entender, o no, no conozco el mecanismo. Bueno, no. No tiene lógica. Sí, protección. Bueno. Ultra protegida. Ah, 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 ese es el título, ahora. No hay importación. Luis, una campera, estaba viendo en Santa Fe, bueno, Santa Fe, Santa Fe, ahí en Santa Fe, La Prida, ¿es corta Santa Fe, sí? Sí. Sí, Santa Fe, La Prida. Hay una, hay un local de una, una casa de clase media, común, una marca normal, normal. Es más, te diría normal para abajo. Y un gabán, un tipo, un gabán. ¿Cómo se dice gabán? Un Montgomery, no sé hace tiempo. No, no, Montgomery no, ¿cómo se dice? Un sobre todo. Un sobre todo. Pero cortito, pero el cortito. Sí, el sobre todo tres cuartos. Tres cuartos, ahí está. Doscientos sesenta mil pesos. ¡Uh! No digo que no lo valga, es más que la jubilación mínima. ¿Y doscientos sesenta mil pesos son cuántos dólares? Son doscientos sesenta dólares. Claro. Doscientos sesenta dólares. No, en Estados Unidos y aún en Europa conseguís eso, y en las ofertas, en los saldos, de que vas uno por ochenta mango, espectacular. Luis, mi hija estuvo en Londres, volvió de Londres, trajo una de esas camperas, tipo para esquiar, de marca de primer nivel. Sí. De primer nivel, sobre la Oxford Street, en Londres. Sí, sí. Y la pagó cien dólares. Sí, claro. Ciento diez dólares. Pero espera, te quería hablar sobre ese video. Mirá que hay dos videos. Pero es tremenda la diferencia, no se puede creer. Sí, sí. Mirá que hay dos videos. El video ese es de hace un par de meses. Sí. Sí, Nacho, yo lo estoy viendo, mi vida. Este es el video. Y hay otro. Ah, el otro no lo tenés. Bueno, el otro quiero. El que le pasé yo a Joaquín o el que le marqué a Joaquín. Hay uno que lo acaba de subir, pero ahora, porque si no, no se entiende la comparación, chicos. Bueno. Peajes. ¿Qué le dolerá más a la gente, Pelado? El transporte, el peaje, la tarifa, la prepaga, el colegio, bueno, todo junto. A ver, la prepaga sin duda, pero es un fenómeno más porteño. ¿Ah, sí? Y en La Matanza no hay tanta prepaga. Hay menos. En Palermo hay más que en La Matanza, ¿no? En Recoleta hay más que en Quilmes. Hay, por supuesto. Pega más acá. Ahora, el gas pega en todos lados, ¿no? En toda la área metropolitana por igual. ¿Y el transporte también? El transporte también. Y el gas va a ser, el gas y la luz, ¿eh? Yo creo, recién lo decía Vanina, con buen criterio, creo que vamos a empezar a ver ya en los programas de tele y demás, gente mostrando, ya lo estábamos viendo. La factura de luz, se viene, se viene, bueno, se viene fuerte el tema de la luz. Estos dos meses van a ser tremendos, tremendos. ¿Qué te pareció a los muchachos de la CGT? Ah, son los, son los verdaderos dinosaurios, primero. Te escuché, no representan a nadie. Ah, ¿me escuchaste lo que dije hoy? No representan a nadie. Y además, no tienen nivel de representatividad. Son jóvenes a los trabajadores, están en contra de los trabajadores. Son los reyes de los negocios. Yo creo que de verdad, ya tienen que decir, muchachos, miren, colgamos la botina. Tuvimos 40 años. En esos 40 años, destruimos todo. Algunos, 3, 4 meses, defendimos a los laborantes, nos llevamos todos los negocios, los de las zonas sociales, ya está, ya, ya. Avancen, avancen, hagan una reforma. ¿Vos sabés que durante el gobierno de Macri hubo un amague de una especie de acuerdo político para que los dinosaurios se vayan siendo de a uno? Los dinosaurios dijeron, sí, ya nos estamos yendo. Hubo Moyano, mirá, mirá. De hecho, Moyano acompañó a Macri. Hay un acto de Moyano con Macri y el momo de Benigas, ¿o no? Sí. Un monumento a Perón, ¿no? No me acuerdo en qué plaza. Estoy diciendo bien, ¿no? Sí, 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 sí. Y con Macri homenajeando al general Perón, ¿no? Mucho, ¿no? Mucho. Bueno, ayer Adorni nombra cada vez más a Perón. Yo le estoy haciendo peronista a Adorni. Sí, sí, sí. Porque lo nombra mucho. Para mí es un favor para el gobierno. El gobierno no está preocupado por esto. Es un rival fácil. Pero igual le generan un quilombo a la gente. Dejen de romper los huevos. Yo te hablo del gobierno. No, sí, sí, bueno. Escúchame, segundo video. Ahora sí, el mismo pibe, creo que dos meses después, dos meses después, compara precios en Madrid y en Buenos Aires. Esperá que le ponemos audio. Vamos a hacer ya el chequeo. Vamos a comparar con Buenos Aires. Papas Lays, 1,99. En Argentina, misma guita. Cafecito no es café. 4,39. En Argentina, 3,25. Coca común, 2 litros. 1,99 en España. 2,75 en Argentina. 1 litro de leche. Está más parejo ahora. En Argentina, 0,55 euros. Platita de birra de medio litro, 1,29. En Argentina, 0,95. Kilo de bananas. 1,49 y cojo 1,11. En Argentina, 1,800 mangos. O sea, incluso sin descuento, es más barato en España. Científico, colgate, guachitos. 1,99 acá, 1,65 ya. Está caro la barra de las teclas en Argentina. Pan bimbo, guachos, este cheto. 2,59 acá, 2,25 euros. 1 litro de aceite de oliva. Aparejo ahora. En Argentina, 13,800 mangos. 9,75 acá y 11 allá. ¿Qué carajos? Sirios, espirales, o sea, tirabuzón. 0,84 en Argentina. Una cosa antes de que me salten a la yugular. Esto no es representativo de nada. No es la canasta más. Está bien lo que dice el tío. Independiente, claro. Sí. Lo que le dije yo porque me pintó. Abundad 2,19. Está bien, está bien. Es un muestrero rando. 0,71. Esto vendría a ser los prime skin de allá. 12 por 9,15. A razón de 75 centavos el polvo. En Farmacity, guachos, 8 lucas tienen las 6 unidades. A razón de 1,10 el garche. Se cancela culera en Argentina, por lo visto. Llegamos a la conclusión de que Argentina está picantísimo. Y el problema es que acá el salario mínimo es de 1.134 euros. Y entiendo que allá hay 1.300, 1.500.000 de pesos. No, menos, menos. O sea, en Argentina está habiendo precios europeos y sueldos poco europeos, ¿no? ¿Qué opinamos? Sí, total, buenísimo esto. El salario promedio, lo dice el gobierno, no hay una guía. ¿600 más? ¿500? No, no. Más bajo. Más bajo. Más bajo. Lo dijo una entrevista. 3.300, 3.300, 3.350. Bueno, lo dijo hace un mes, capaz que era un poco más, no sé. Pero igual, que sea 500 es una catástrofe, ¿no? El salario promedio. Y en España 1.500, dijo. Che, hay un jubilado también. Hay un video realizado en jubilado, no lo tengo acá, ¿no? Lo vi, no sé si lo pasé. Pero le pega a los compañeros crónicos, a los más, los más. ¿Ah, sí? Creo que lo van a ver al mercado central. Yo los quiero. No sé si los pasé o no, fíjense en ese video. Un video, dice, el jubilado más basado de todo, creo que es, ¿no? Ah, los sombrados. Sí, dice, y le dice al pibe crónica, escúchame. ¿Ustedes saben qué? Mirá. No lo, no, lo vi, no sé si, no sé si se lo pasé a Larita. Hay uno del canal extra muy bueno. Bueno, es buenísimo, te lo cuento. Le dice al pibe, ¿y qué le parece cómo están las cosas? Mire, yo perdí, hice el cálculo, dice, yo se jubilado, yo perdí más del 100%, dice el jubilado. Pero, ¿sabés qué? Yo igual me quedo acá. Y por ustedes que bancaron un gobierno de chorro, qué sé yo. Pero a usted le parece bien correcto el pibe. Pero mire, qué sé yo. Sí, porque ustedes bancaron un gobierno de chorro. ¿Y lo encontraste? Sí. A ver si está. A ver. Por suerte estamos en el mejor país del mundo con el mejor gobierno. Bueno. Yo sé que a ustedes les duele, ¿no? A algunos pedidos. Ustedes en realidad jugaron siempre en contra con el kirchnerismo. O sea que los lamento. Pero ya que estoy saliendo y espero que no me jodan. Están vivos. No, 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 están saliendo vivos. Vos decís que estás en el mejor gobierno del mundo. El mejor gobierno del mundo y vamos a salir adelante. Qué bueno. Se han dejado... ¿Sabés cómo se sale adelante? Yo soy jubilado, amigo. ¿Querés que te cuente cuánto estoy perdiendo con la jubilación? Sí, cuéntame. Estamos perdiendo más del 100% y a pesar de que nos dieron dos aumentos juntos. El peor gobierno de la historia pasó hace cuatro años atrás y a ustedes nunca lo escuché quejarse. Lo lamento. No te atiendo más. Escuchame. Está cerrado, pero... No, está cerrado, pero en el gobierno anterior ustedes lo defendieron. No, no, está bien, pero vos tenés que tener en cuenta que acá este canal le hizo mucho. La campaña de Milet, le hicieron nota. Ramiro Marra era el dios. Nos mandaron a la ruina y ustedes... ¿Cómo le hicieron la campaña de Milet? El canal de ustedes... La gente hace así. La gente hace así. Allá me gritan Milet. No sé si me entendían. Bueno, está bien, señor. Usted dice cualquier cosa. Usted dice cualquier cosa, señor. Señor, no, no, no. Pero no, y no le pegan. Pero pará, dejáme un minuto. Porque yo laburé cinco años en Crónica y cuatro durante... Y tres durante el gobierno de Alberto Fernández. Yo fui muy crítico siempre. Sí, vos... Sí, yo fui muy crítico. Vos revoleabas. Yo acababa que te hacía Zapping te veía revoleando. Yo fui muy crítico en Crónica. Y nunca me dijeron nada. Nunca me dijeron tener que... Yo fui recontra crítica. Escuchame, se está reuniendo con Elon Musk. Me parece que te va... En tu programa te va a ganar... Pero es mañana, es mañana, ¿eh? Ah, ¿estás seguro? Entiendo que la reunión con Elon Musk es mañana. ¿No tengo la agenda acá? Ah, bueno, entonces me lo perdí yo. Entiendo que mañana a la mañana viaja... Va a estar en Austin, Texas, en un predio de mil hectáreas, el predio de Tesla. Por la información que tengo, Elon Musk le ofreció algún avión. Debe tener algún avión, ¿no? ¿Y Elon Musk? Sí. Y por ahí, no sé, por ahí lo pagan en cuota, viste, qué sé yo. Un aeroplano ultraliviano. Estoy leyendo una biografía de Elon Musk, muy interesante. Y entiendo que el gobierno, con buen criterio, dijo, no, nosotros no podemos aceptar un vuelo en una empresa privada de un empresario. Y no se iba por un vuelo de línea o un vuelo de la flota presidencial. No tengo un claro eso. Yo tampoco. Pero no van a un vuelo de Elon Musk, esto seguro. Después se reúne, viaja a Francia, de Francia a Dinamarca. Escuchame, querido pelado. Y dice que se sube al avión. Bueno, te veo esta tarde. La estás rompiendo la tarde. Sí, escúchame. Poquitito antes de las 4 de la tarde entra el pelado Trebuch. Compite con nosotros en la radio, justo cuando hacemos el pase con Joanina. Muy complicado para competir. Y después nos vemos a las 10, ¿eh? Qué lindo. A las 9, perdón. ¿Quién tenemos ahí? Hoy vamos a analizar mucho el tema de inflación, ¿eh? Y vamos a ver si bien o no una persona muy importante, lo estamos tratando de checar. Pero hoy está lindo para que nos paremos. Ah, Menen. Pablo Rossi, vos. A Martín Menen lo tengo el domingo. Ah, porque vi la promoción. Está bueno que nos paremos. Pablo Rossi, vos y yo, entre otros, ¿no? También va a estar Camilo de la Fijada, que yo. Analizar qué es lo que está pasando con todo. ¿Qué te parece? Me encanta, me encanta, me encanta. Un par de denuncias que tenemos ahí también guardadas, ¿eh? Es mucho lío con el tema de los guardapolvos, pero si querés lo hablamos la noche. Dale. Mucho lío. Gracias, pelado. Señoras y señores, que venga todo el staff de Mejul 107-9 inmediatamente, cuando pasaron 20 minutos desde la 1 de la tarde. ¿Te estás preparando para el...